¡Suscríbete al canal! Está bugueadísimo, ¿no? ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? Lorkuro, pero en versión súper chibi, pequeñito Está como mal hecho, no debería ser tan pequeño ¿Qué cojones? O sea, ni aún estando tan lejos, o sí Bueno, sí, conforme me acerco sí que la proporción parece más correcta, pero... Vale, vamos a ver esto, gente, vamos a ver esto Y mientras vemos esto, ir leyendo y demás Diré que la otra vez me costó 201 intentos Pero porque jugaba como si fuera Bloodborne No jugaba a bloquear, no bloqueaba Por eso me costó 201 intentos Me empeciné en hacerlo sin bloquear Y lo hice bloqueando Pero lo hice Ahora no es que sepa jugar a Sekiro La otra vez sí que no lo sabía Pero... Tengo que tener memoria muscular o algo Sí, sé que es demasiado, pero ya que sé Y no es que yo sea malo en los juegos de la saga Souls y demás Y Sekiro y demás Pero por algún motivo Esta, pues... Me he puteado que flipas Pero que flipas De hecho Cuando la maté Después del stream de 14 horas Creo que fueron Ah... Echaba de menos el combate Fue matarla Y en vez de estar hasta la polla Era como ¿Y yo ahora qué hago con mi vida? O sea, llevo toda mi existencia Desde que nací peleando contra la pava Esta Yo estaba Jodidamente enajenado mental Que flipas Era como No recuerdo cómo era mi vida Antes de Empezar a pelear contra la hijaputa esta Pero bueno Vitalidad de postura Hay que... Hay vendetta ¿Qué pasa, Graf? Muy buenas, tío ¿Qué pasa, loco? Hay que recordar que Yo he ido a esto directamente Nada más pillar la campanita O sea Voy aquí Sin los puntos Sin las cuentas de oración Con la vitalidad Y la postura aumentadas Sin la fuerza aumentada Y sin nada He matado a... A... Nada O sea, no he matado a ningún boss He ido directamente Pillamos la campanita Y hemos venido aquí O sea que Voy a... Totalmente base Empezamos el juego Y he venido aquí Nada más a empezar el juego No he dicho absolutamente nada más O sea No es como si hubiera matado a los bosses Que... De la ruta Que se supone que hay que seguir Te dan todas las mejoras Mejoran la espada Y demás Y vas con más fuerza Más vida Más postura y demás No Yo voy a pelo Por eso también me costó la otra vez Porque iba a pelo Pero no me tenía que haber costado tanto Simplemente que yo no bloqueaba Yo me lo aprendí Esquivando todos sus ataques A... Vitalidad de postura La postura se recupera menos Con la vitalidad baja El medio se enrojece Según se garantiza La recuperación Y las técnicas como evasión Y contraataques Son ideales contra enemigos Que la recuperan rápidamente Si tienen la vitalidad baja Más fácil reducir la postura No sé... Vale, yo voy a... A ver si tengo... Ahora que he calentado un poquito Vamos a... Vamos a darle ya... A full ahí En plan... Haciéndolo de la postura Y demás Sin... Porque... He ido a matarla como antiguamente En plan quitando toda la vida Y demás Y eso... Es bastante ineficiente Vamos a hacer... Vamos a intentar... Matarla con las mecanicas del Sekiro Que va a ser muchísimo mejor Al menos se me sale Porque... Voy a tener que estar Kaku dando parries y demás Y yo el boss Me lo aprendí de otra forma En su día Así que vamos a ver Yo esta vez En modo bien ¡Sus! ¡Suscríbete! 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 Si no le consigo Llenar la postura de normal Ahí estoy recuperando emblemas Ahí he recuperado uno Van 5 emblemas Esto me va a ayudar muchísimo para pelear Recuperar emblemas aquí Va a ayudar muchísimo Me va a ayudar muchísimo esto Demasiado Há hora pudo irte a su líder en su acta ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Vale, vamos a ver si cuela. No tengo curaciones, así que voy un poco jodido. Pero no le queda mucho. Vale, tengo la resurrección todavía. Le queda a menos de un 25% del combate. Vale, vale. Vale, vale. 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 Tenía otro golpe gratis pero estaba muy mal colocado No me dan emblemas, no existen emblemas Uff, que malo Esa era Ahí se... ¡No! Ahí se haganaba, tío Ahí se haganaba Será el último golpe Hostia, que está ahí ¡Mierda! Con que me dé con un solo kunai Bueno, usa senbons Estoy jodido Va, y estaba mal colocado los hechizos Vale ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, esta vez Si tiene mérito, no como la otra vez La otra vez estuve mucho tiempo Y la mate En plan a los Bloodborne y demás Esta vez la primera fase la he hecho Además de forma bastante, bastante buena Para ser La primera vez que lo he intentado así Lo he hecho con la postura La he reventado la postura y le he quitado el primer punto con la postura Y en esta segunda parte Como la postura se la recuperaba Muy excesivamente rápido Que yo creo que estaba pensado Para que la tengas que bajar de 100 a 0 así Porque si no sería muy fácil el boss La he bajado pues como Quitándole toda la vida Como siempre Pero la diferencia es esa Que en la primera si que he utilizado la mecánica del Sekiro A diferencia de De lo que hacía en la serie anterior Que era simplemente jugar Como si fuera un Souls Como si fuera Bloodborne Como si fuera A cualquier otro juego Así que estoy mucho más satisfecho con este combate No por haberlo matado a la segunda de hoy Porque el otro día le estuve echando Le eché tres o cuatro intentos Sino porque Lo he matado con las mecánicas del propio juego Recuerdo Dama Mariposa Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo escultor Y enfréntate a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque De forma La Dama Mariposa era una experta En el arte ilusorio Y no utilicé las semillas ilusorias Para salirme de la fase de esa ilusión Que de hecho La fase de ilusión te beneficia Porque He empezado a utilizar un poco Las herramientas Shinobi En este caso los Shurikens Porque leí La descripción de la herramienta Shinobi De los Shurikens en este caso Que Sobre todo son efectivos Contra enemigos que saltan mucho Y yo pensé Digo hostia La Dama Mariposa Salta hacia los Hacia sus Hilos y demás Si le tiro Justo los Shurikens ahí La interrumpiré Y le joderé la postura Gota de cerezo Residuo de cristal de color rosa pálido Que se forma Al no poder establecer un juramento inmortal Aumenta el poder de resolución Lo que permite Una resolución adicional Con lo cual Haciendo Lo que he dicho antes Haciendo este recuerdo Antes que Lo que se supone que toca Vamos a ir mucho más fuertes O sea De puta madre Aumenta el poder de resurrección Lo que Vale Se lo he leído Para repetir lo De la inmortalidad Y recuperar el poder de resurrección Requiere la ayuda De la niña celestial De la cerda del dragón Pero no era No sé Da igual Ah Ok Vale Derrotamos al boss Y vamos a ver Que pasa ahora Vamos a ver Que pasa ahora Ha morido la Katerina GG Sí Sí Al final sí Vale Lo apuñalan Por la espalda Vamos a ver Si tenemos La identidad De Del asesino No lo van a enseñar ¿No? Ya sería demasiado Yo de hecho No lo sé Porque no No me pasa el juego No lo van a enseñar y parece que ahí es cuando nos dio eso es ahí nos dio su sangre Lord Kuro y desde entonces pues estamos como estamos ok entonces esto es el final del recuerdo si no recuerdo mal ahí está Cota de cerezo, el recuerdo de Dama Mariposa, el recuerdo por lo que ponía nos ha fortalecido y la gota nos ha hecho a que podamos tener más poder de resurrección